Comprar en el comercio local tiene, Pedro, múltiples beneficios, tanto para la economía de la comunidad como también para el bienestar de los habitantes de un municipio. Por ejemplo, se impulsa la economía local al comprar en negocios locales, se estimula la economía de la zona y se ayuda a mantener y a crear empleo. También la reducción del impacto ambiental. El comercio local suele depender de proveedores cercanos, lo que disminuye la necesidad de transporte. La calidad y la originalidad. Los productos en este tipo de comercio suelen ser de mayor calidad y tienen un toque único. Y también se fortalece el sentimiento de comunidad. Son relaciones personales que generan confianza, así como la conservación de la identidad cultural. Algunas ideas para impulsar el comercio local salen, por ejemplo, de fortalecer la economía y la conexión de la comunidad, como es el caso de ferias y mercados temáticos, campañas de concienciación o eventos comunitarios. Esto último es lo que se ha hecho desde el gobierno regional, acercar el pequeño comercio, el comercio de cercanía a los más pequeños. Tres colegios de Lorca están participando, junto a otros de Murcia y Cartagena, de la actividad Comercio de Proximidad en el casco urbano. Esta mañana ha sido el turno del Colegio Madre Mercedarias de Lorca y Rafael Gómez, el director general de Impulso al Comercio, Innovación, Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, ha hablado de la importancia de este tipo de acciones. Lo que se está llevando a cabo es Murcia, en Cartagena y en Lorca, fundamentalmente en el entorno del casco histórico, y se trata de educar y concienciar a los más pequeños, que van a ser los consumidores del día de mañana, la importancia que tiene el comercio local, el comercio tradicional, que conozcan los comercios de sus barrios, de sus calles, y que también transmitan en sus casas la importancia que tiene el comprar en ese comercio de proximidad, que tiene una oferta tan amplia, tan variada y, sobre todo, esa garantía que nos ofrece. Hay jornadas que se realizan en el propio colegio, donde se va y se explica la importancia que tiene este comercio, y la jornada que se está realizando en el día de hoy consiste en visitar in situ los comercios, que hablen con los comerciantes y que les expliquen ellos de primera mano cuál va a ser la ventaja. También lleva aparejado en otras jornadas en el propio colegio, que van a elaborar una guía de los colegios que se encuentran en su entorno, y un día en el que se van a reunir todos los colegios que han participado en su actividad, en este caso en el municipio de Lorca, y se va a hacer un acto de cara a la población en general. El comercio de cercanía, el comercio local, permite que los ingresos se queden en la comunidad, generando un efecto de ciclo, que beneficia a otros negocios y servicios del mismo área. Así lo ha destacado Maite Martínez, la concejala de comercio del Ayuntamiento de Lorca. Y ya no solo para poner en valor el casco histórico, sino también para educar a varios colegios que pertenecen al casco histórico. Estamos hablando de un proyecto para darle importancia y la importancia que tiene al pequeño comercio en todos los cascos históricos, que hacemos, matamos dos pájaros de un tiro, y efectivamente lo vamos a hacer con tres colegios, con el de San Francisco, hoy tenemos a las mercedarias, y también con la Casa del Niño. Se hacen una serie de jornadas desde las 10 a las 12 y luego hasta las 12 del mediodía, visitando a los pequeños comercios. Previo hemos hecho unas reuniones con todas las asociaciones de comerciantes y con los comerciantes, que por supuesto quieren colaborar y han colaborado estupendamente. Y luego se hará una gincana ya con los padres, se hará una guía, y tendremos al final un proyecto donde vamos a implicar a los niños, a los profesores, a los padres, para poner en valor el pequeño comercio. Las tiendas locales suelen promover relaciones cercanas con los clientes, es decir, se favorece la cohesión social. Son relaciones personales que generan confianza y un sentido de pertenencia, algo que las grandes cadenas no suelen ofrecer. Además, los pequeños comercios tienen que luchar también con las redes sociales, tienen que luchar con Internet, o mejor dicho, se tienen que unir a ellas. Los comerciantes de Unión Comarcal de Comerciantes y de Code de Lor hablan precisamente de este tipo de actividades y los beneficios que generan. Cada vez el comercio lo tenemos más difícil, tenemos que estar en dos bandos, tenemos que estar en el comercio físico y también tenemos que estar presentes en las redes. Y es buenísimo que los niños desde pequeños se den cuenta de que aparte de comprar Internet, pueden comprar también en el pequeño comercio las tiendas físicas que lo tienen al lado de su casa y eso contribuye a que dé vida y dé alegría a las calles y la ciudad cada vez esté más hermosa. Por eso este proyecto es estupendo y esperemos que se siga haciendo, también ampliándolo a niños de mayor edad para que vayan poco a poco, cada vez dándose cuenta de que el comercio de proximidad es importantísimo en la vida de las ciudades. Muchísimas gracias. Por hacernos partícipes de esta actividad que nos parece una actividad muy productiva porque realmente los niños son el futuro de nuestra ciudad. Entonces el hecho de que los niños hacerlos partícipes de que compren en el pequeño comercio, de que vean lo que son las facilidades y las ventajas que tiene comprar en el pequeño comercio, creo que es importante para que no se dejen llevar por las nuevas tecnologías que son lo que al final es lo que impulsa a los jóvenes a las compras y no el pequeño comercio. Entonces me parece que es una actividad muy bonita, los niños se lo van a pasar muy bien y ojalá, ojalá que los niños se den cuenta de que el comercio de proximidad, el comercio que hay al lado de sus casas, que es donde realmente da futuro a la ciudad y donde realmente hay un beneficio. Actividades que permiten que los más pequeños conozcan mejor el comercio local y se sientan también parte de la comunidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.